De nuestro lado derecho también vamos a poder ver al toro Gaur, ese enorme que va allá atrás. ¿Ya lo vieron? Va descendiendo allá abajo y atrás lo va a seguir viendo el ciervo del padre David. Aquí tenemos al búfalo acuático también, sus orejas son más peludas. Este pequeñito se caracteriza por tener su pelaje más abundante que los machos y adultos. Pequeñito. Y les platico un poquito más del ciervo del padre David, si lo pudieron ver, su nombre deriva...